la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital conoce más en peoplework.cl cambia tus billetes por dinero real invierte en compreoro.com real seguridad la real soluciona tus problemas marley coffee un café 100% orgánico conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl marley coffee un café para todos desde temuco llegó a santiago tecnobox protegemos y personalizamos tu celular porque ser diferentes es la raja tecnobox sucursales desde viña puerto mont 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región sojo desarrollando experiencias publi metro el diario número uno de chile en los principales puntos de la ciudad y en publi metro punto cl vida alcaline agua alcalina premium ph 8.0 desde el imache para toda la región un lujo de agua 45 by director atrévete y vida una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable compra tu casa en eeuu desde 25 mil dólares y obtén rentas desde 750 mil pesos mensuales con inversión global entra a triple w punto inversión global punto cl presenta sin filtros muchas gracias muy buenas noches bienvenidos a un nuevo capítulo de sin filtros día jueves falta poco para el plebiscito hoy día el dólar saltó faltan 18 días 25 pesos sube el dólar arranco el programa presentando a mis invitados al en parte buenas noches cómo está usted muy bien muy buenas noches muy contento de estar hoy día aquí voy a recordar a la gente voto obligatorio por lo tanto hay que ir a votar hay que averiguar dónde se tiene que votar porque se cambiaron los los lugares de registro entonces muy importante que sobre todo la gente mayor tome las precauciones de del caso todos tomemos las precauciones del caso ese día para poder ir a votar todos porque es obligatorio y porque esto tiene obviamente un tipo de votación distinta obligatorio con multa por lo tanto es muy importante señor señora que usted se prepare en la casa ahí está el mensaje de gabriel al en parte césar améstica concejal de la comuna de renca músico dirigente social de organizaciones funcionales ingeniero comercial militante de convergencia social césar buenas noches cómo estás muchas gracias bien bien gracias por la invitación quiere decir algo aprovechando podríamos decir varios momentos que puede hablar yo creo que es transversal lo que estamos aquí es muy importante ir a votar el día del plebiscito es una votación obligatoria comparto pero además que tiene que ver con reencantar esa educación cívica no y que nos permite poder construir por la gente dijo que quería cambiar la constitución ahora vamos a ratificar eso hecho el 4 de septiembre ahí está don césar magdalena bervilá cómo estás buenas noches muy bien pues aquí estoy de vikinga como puedes ver con mi mi hostil así que venimos a este a este batalla ya que todos decían que es como guerrero vengo con una fuerza particular hoy día oiga magdalena tenemos faltan 18 días tenemos mini sección señores y señores panoramas de la prueba y panoramas del rechazo tiene algún panorama para el rechazo este fin de semana tengo un panorama increíble vamos a estar en puente alto en camino del volcán 0 7 8 20 con un evento de mujeres desde las 10 y media de la mañana va a haber cosas para las familias va a estar también cristian de la fuente van a haber sorpresas así que ya por último ya con eso se pueden digamos yo encuentro que es una prueba fehaciente la prueba de la existencia de dios sobre este mundo con eso suficiente para ir o no ahí estamos entonces mini sección cartelera para el fin de semana para los que quieren ir a eventos del rechazo de la prueba rené naranjo buenas noches y tal buenas noches saludos aquí a toda la toda la gente que nos mira hasta ahora que sí que sabemos que es mucha encantado nuevamente estar acá tengo tengo este panorama también de la prueba ciertamente atentos en en cerrillos concierto con la nueva constitución este sábado 20 a partir de eso es la tarde eso es la tarde es chuenquinilo 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 anima natalia valdebenito ahí está no tengo el dato que tiene para estar presente pero así se llama el concierto de chuenquinilo en la avenida los cerrillos 570 este sábado también en pudahuel pasacalles por la prueba en la villa comercio o en la calle oceanía 385 desde las 11 de la mañana listo el sábado pudahuel ahí con el la prueba y en renca a la comuna la comuna de cesar le mira cuecaso ya estamos 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 en en 18 en camino para el 18 van a ver banderas chilenas pero por supuesto hasta el lleno de banderas chilenas en la plaza de renca nada menos la plaza mayor de renca cuecaso a las 4 de la tarde el domingo domingo 21 ahí la gente en renca pero ya lo saben si usted tiene panorama de la prueba el rechazo nos manda la información y magdalena rené van a poder dar la cartelera del fin de semana o eventos especiales que vayan haciendo tanto los del rechazo como los de la prueba joana pérez y mitad especial diputada de la democracia cristiana administradora pública actualmente es una de las vicepresidentas del partido integra la comisión de gobierno interior personas mayores discapacidad y preside la bancada transversal de descentralización y la de control de la seguridad joana como estas buenas noches como están muchas gracias por la invitación saludar también a todos los panelistas y por cierto yo soy de región así que permítanme saludar a la región del bio bio y a las regiones también de la macro zona sur que lo han pasado mal tanto como cuando sabe cuándo va a ir el presidente para allá porque del tren se baja antes entiendo que llega hasta el maule nomás maule y ñuble no sé creo que hasta chicos las 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 la agenda eran tres días pero sí que sé que hoy día la señora que viene de rincón dijo que se enteró por la prensa que lleva su región a tener no se enteraron nada todavía no a nuestra región al menos yo no soy un vitamino así que entiendo que llega hasta maule una amiga de la casa no la querían dejar venir pero ahora viene sin problema me dijo toda la mesa me dio el apoyo para suárez cómo está bien bien gonzalo gracias nuevamente por este tremendo equipo a la verdad es que es súper entretenido llegar acá me siento bien acogida así que vamos por ese apruebo que cada día crece vamos porque todo salga bien estamos en la recta final así que estamos súper convencidos de que este camino oye qué pasó hoy día con los diputados de su partido en el congreso se están saliendo del partido ayer les di al inicio lo dije al inicio que una un problema que hoy día está teniendo la presidenta del partido que hay que que hay que arreglar así que hay que conversar si me dijo me decían camarín no ya fue elegida por ticket como eso por ticket los tíquetes cuando se presenta una lista y no hubo lista de competencia y lista fue lista única como ganar por vocover como que uno va a jugar y no llega al competidor no ok matías walker abogado senador de la región de coquimbo fue el que impulsó y puso en tabla el actual proceso constituyente actualmente junto con la senadora jimena rincón ha liderado el plan b o c también para el caso que gane el rechazo con los cuatro séptimos matías buenas noches cómo estás muy bien gonzalo por fin me invitaron a hacer filtros así que muchas gracias se terminó la censura no 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 déjeme esas cosas de mi amigo al en parte me había dicho hace mucho tiempo que tenía que venir a sin filtro hemos tenido harta pega en el congreso como habrán visto también la comisión de constitución que tengo el honor de presidir efectivamente era presidente de la comisión de constitución de la cámara cuando iniciamos el proceso constituyente estábamos con marcelo días de hecho en esa comisión y pusimos en habla el proceso constituyente de la presidenta bachelet y un gusto saludar a la región de coquimbo por supuesto vamos a estar el fin de semana en la serena coquimbo valle estar con mi partner acá la diputada joana pérez ahí está y marcelo díaz abogado ex miembro del partido socialista se ha desempeñado como diputado en dos periodos como embajador en argentina y como ministro secretario general de gobierno marcelo díaz un amigo de la casa segunda vez sin filtro cómo está muy bien muchas gracias por la invitación contento no contento pero veo tú estás por rechazo también no no está la oficialidad la democracia cristiana aquí está reclamando porque no tenemos paridad no bien contento contento creo que vamos remontando así las cosas veo mucho despliegue muy particularmente en la región de coquimbo espero estar la próxima semana también ahí colaborando con la campaña del apruebo así que felices y esperamos que tengamos un buen resultado el 4 de septiembre bien arrancamos con el programa día jueves y eugen portamos con el que te parece si partimos con el plan c que le han llamado a la reunión de georgio jackson matías walker y la senadora jimena rincón póngame la gráfica ahí está rincón tras entrega de propuesta del rechazo cierto jackson manifestó que va en línea con lo que el presidente ha expresado matías como como estuvo la reunión con con el ministro jackson lo escuchó venía medio venía medio triste cabizbajo bueno lo primero es que le aclaramos al ministro jackson que esta no es la propuesta del rechazo una propuesta transversal que nace de la centro izquierda también firmó el proyecto el senador fidel espinoza gran senador de la región de los lagos él está por el apruebo pero se sumó a esta iniciativa también el senador iván flores de la región de los ríos que todavía no ha manifestado opción está en suspenso porque estamos preocupados del 5 de septiembre yo creo que es muy importante darle certeza a la ciudadanía de que el proceso constituyente va a seguir a través de un proceso democrático paritario yo creo que la paridad entre hombres y mujeres llegó para quedarse a mí me tocó poner en tabla la paridad en la comisión de constitución un proyecto de rampesal que fue presentado por mujeres en su momento desde renovación nacional hasta el partido comunista yo creo que es muy importante la paridad llegó para quedarse y yo creo que es una buena alternativa para que el presidente de la república lidere un gran acuerdo para que continúe el proceso constituyente lo que yo al menos con la senadora rincón joana también hemos manifestado es que queremos rechazar para darnos una nueva oportunidad como país de hacer una buena constitución que una a todos los chilenos y chilenas marcelo ahora todos todos están hablando ya del día 5 como que ya casi ya los dos están tirados las encuestas dicen que el rechazo debiera de ganar a no ser que como dice pepe out que haya un movimiento teléurico ayer se movió no tanto pero marcelo no yo creo que no que no es no está decidido el resultado el plebiscito eso me parece que no la encuesta no están adelantando un pronóstico creo que lo dije hace un par de semanas es una medición de la temperatura ese momento pero puede ganar la por el rechazo e independientemente de quien triunfe a la por el rechazo el proceso constituyente sigue porque de triunfar a la prueba que es lo que yo creo que debiese ocurrir que me gustaría que ocurriera viene la dictación de un conjunto de leyes que la propia constitución mandata que dan ejecutoría que implementan la constitución y en el caso de que gana el rechazo bueno evidentemente el presidente ya marcó una línea yo valoro mucho la reunión creo que yo no ministro jackson no podía sino recibir a los senadores que le pidieron esta esta reunión no me gustó mucho la declaración a la salida porque no lo invitan a la casa a pegar un canillazo él nos pidió la reunión me parece mejor todavía no porque nos dijeron marcelo que estábamos legitimando a jackson como interlocutor nosotros siempre hablamos con todos los ministros y los ministros más tienen que hablar con todos y eso es lo que ha dicho el ministro jackson es lo correcto lo que corresponde y lo hacíamos nosotros también con los ministros del gobierno piñera a propósito de uno habla los parlamentarios los actores políticos el plan b ya lo dijo el presidente que por lo demás es de sentido común el plan b es que si gana el rechazo hay que iniciar un nuevo proceso constituyente con la misma del juego porque hoy día algunos se quejan no es que la lista independiente pero yo quiero recordarle a la derecha que también la derecha pidió la lista independiente los caños reservados todas estas cosas la paridad ahora yo espero que eso no ocurra y que por el contrario el tiempo que se ha invertido en este proceso se consolide en el apruebo y nos hagamos cargo porque ahí viene la devolución de la pregúntame estuvo jimeno arrancó la última que estuve acá porque primero entiendo si me permite preguntarle que entonces ya están olvidándose de la idea de que el senado sea parte del proceso porque sería realmente bien presentable que los senadores no pero la reforma de los cuatro séptimos era eso no vamos a reformar la constitución con cuatro séptimos que era como jugar al póker con las cartas marcadas por el resultado marcelo todo lo contrario entonces qué bueno ya no sería el órgano constituyente del congreso porque sería bien impresentable que el congreso fuera el órgano constituyente porque son incumbente no por no por legitimidad porque son incumbente porque el congreso es legítimo y soberano y lo segundo es entonces quiere decir que estarían de acuerdo con la tesis del presidente boric partimos de nuevo sin el plebiscito de entrada porque el plebiscito de entrada ya ya está y creo que eso es positivo en el evento insisto que gane el el rechazo que espero que no que no ocurra le puedo contestar la pregunta gonzalo no no simplemente para contestar la pregunta para que no quede el aire joana porque precisamente el proyecto de los cuatro séptimos que nace desde la centro izquierda senadores que estamos con el rechazo como kimia rincón que están con la prueba como pedro oraya iván flores lo que nosotros dijimos que este proyecto va a ser la llave maestra para habilitar un nuevo proceso constituyente se gana el rechazo a través de un mecanismo democrático nosotros estamos pensando en una convención lo que pasa es que mucho más fácil revalidar ese acuerdo si tú necesitas cuatro séptimos en el senado o en la cama no yo no le preguntarían yo creo que a ver yo creo que no hay que preguntar el mecanismo tiene que ser democrático mira nosotros llegamos a un acuerdo ayer con el gobierno esto tiene que ser una convención democráticamente elegida así lo establece nuestro proyecto y paritario entre hombres y mujeres y de eso no nos vamos a mover yo creo que aquí hay varios principios que uno dice mira el tema paritario democrático sin duda pero quien va a definir es la ciudadanía y yo creo que este no es un tema que fija el presidente boris él envía una propuesta y es más el proyecto que presentaron ayer nuestros senadores es que usted tiene la propuesta usted envía en 15 días una propuesta para seguir este proceso pero obviamente que eso también hay que ponerse acuerdo con los partidos políticos un acuerdo ojalá lo más transversal porque esto no es de un puro sector aquí todos estamos claros que la propuesta no es buena y eso sea reconocido porque por algo todos están planteando generar modificaciones más allá de que si está con el la prueba del rechazo hay que generar modificaciones y por tanto lo que hay que definir hoy día lo que pasa que ustedes lo ven como un reconocimiento de que el proyecto constitucional no sirve y eso es una conclusión con la cual evidentemente nosotros estamos de acuerdo por eso estamos estamos por el apruebo pero yo le quiero hacer un par de preguntas al senador Walker porque se habla de un nuevo proceso constituyente se entiende que lo que se rechazó se rechazó para que quede bien claro en la casa lo que se rechazó es el texto propuesto por la convención no el proceso de creación de una nueva constitución aprobado con un 78 y tanto por ciento ok cómo se crea ese nuevo texto a partir de una nueva convención ahí estamos no cierto y esa convención es un la convención dice usted sería paritaria democrática pero la convención que redactó la propuesta constitucional también incluyó pueblos originarios en un 11% y a los independientes que no son mencionados en ninguna parte qué pasa ahí cuál es cuál es cuál es bueno eso es parte de la discusión yo creo que la ciudadanía se ha formado una opinión de lo que fue la lista del pueblo encabezada por roja pade se ha formado una opinión respecto cuáles fueron las falencias de este proceso y a partir de eso es el presidente de la república el que tiene que liderar un acuerdo para revalidar el proceso constituyente como dijo el presidente de la cámara de diputados que hoy día dijo que no quiere entregarle todo el poder al presidente bueno va a ser mucho más fácil a partir de los cuatro séptimos que yo espero que el presidente pueda promulgar lo antes posible yo puse en tabla los escaños reservados para los pueblos originarios ahora algunos no porque nosotros le queremos dar marcelo liderazgo al presidente de la república para que él haga una propuesta nosotros no queremos ver a un presidente derrotado la noche del 4 de septiembre nosotros queremos ver a un presidente liderando este proceso porque queremos defender la institución de la presidencia de la república y por eso creemos que es tan importante que el gobierno guarde presidencia como le dijo la Contraloría y el presidente sea el presidente de todos los chilenos por el cual nosotros votamos en segunda vuelta bien decía Matías que estábamos junto a la comisión de constitución cuando llegamos al acuerdo del 15 de noviembre y yo quiero recordarle que destacados militantes y ex militantes de la democracia cristiana eran los más acérrimos partidarios de la lista independiente yo recibí muchas llamadas de este proceso constituyente si no tiene lista independiente no es válido no es legítimo militantes de la democracia cristiana y ex militantes eran probablemente los principales promotores de la lista de independencia claro hay muchos que se equivocaron ahora con sumar independiente y nunca pensaron que lo independiente iba a ser eso fue transversal que se hagan cargo no pueden escribir la constitución de independiente poco en algún momento mi pregunta tiene que ver con otra cosa porque está bien o sea me dicen mira le vamos a dejar al presidente que el presidente proponga los mecanismos probablemente el presidente va a proponer si es que ganara el rechazo que yo espero que no ocurra algo muy parecido pero quiero hacer la misma pregunta de esa que mira Rincón porque estuvimos aquí antes del acuerdo porque va a ser más fácil confiar en que la derecha va a dar los votos para una constitución plenamente democrática que yo no tengo ninguna duda toda la democracia cristiana los que están por la pueblo que están por el rechazo están en esa en esa tesis desde el grupo de los 24 en adelante no tengo ninguna duda ninguna duda no dudo de las credenciales democráticas de la democracia cristiana lo que no entiendo es porque después del acuerdo de los partidos oficialistas con el presidente de la república de garante y me dice que no quiere haber rotado el presidente de la noche el 4 de septiembre porque aún así prefieren confiar en la derecha que durante 40 años ha defendido la constitución porque la constitución no es un texto en este caso es el modelo es el modelo y prefieren confiar en la UDI en la Renación Nacional de Neópolis que confiar en el presidente de Chile que tiene vocación democrática y está por una nueva constitución yo soy la única persona de derecha puesta en este panel soy independiente y eso no quiere decir que no tenga postura que no tenga postura política y ahí está el punto los independientes son muy valiosos pero tienen que marcar su postura política por eso tienen que ir con partidos lo primero que hay que decir si yo alguna vez fuera a hacer alguna cosa de representación tengo que ir con un partido porque no puedo engañar a la ciudadanía porque esto de ser independiente o ser joven no es garantía de ninguna cosa primero estoy hablando boca moviéndose persona hablando sí, lo entiendo pero es que parte también con afirmaciones que no son correctas es que no he terminado ya, entonces aquí hay una cosa que hay una cosa, sí, nos tenemos que poner de acuerdo como país y nosotros, y yo me incluyo en el mundo de las derechas representamos un porcentaje que representa un 40% a este país o sea, no podemos pretender construir la próxima etapa de nuestra democracia excluyendo así que sí, vamos a tener que confiar vamos a tener que trabajar en conjunto porque si no trabajamos en conjunto quiere decir que tú no tienes un espíritu democrático tú no puedes pretender tenemos que formar o sea, no soy yo el que ha defendido una constitución democrática no, tenemos que pretender a ver, momento hemos vivido un proceso que la tuvo que entregar cuando estuvo contra la cuerda hemos vivido un proceso que nos lleva y yo digo aquí la nueva generación de este mundo de las derechas si estamos dispuestos y entendemos que hay que hacer un nuevo texto constitucional pero lo tenemos que hacer en conjunto y si no ponemos puente vamos a seguir teniendo un país polarizado yo me pregunto Marcelo ¿tú quieres un país para el futuro o quieres un país para tus amigos? no, para Chile a mí me gusta ya, Chile también somos nosotros Chile también somos nosotros yo diría que fuera un poco más amenas de repente la respuesta si hay algo que me parece sumamente y me parece impresentable porque hay imprecisiones aquí en las cosas que se dicen desde la manera que se ve de la democracia o se entiende la democracia porque hay un sector que entiende la democracia a punta de bombazo en la moneda y después empezaron a atender el proceso desde la democracia y también entienden que tiene que haber modificaciones yo no había ni nacido yo no había ni nacido la boca te queda igual hay boca hablando la vamos a adoptar hay boca hablando hay boca hablando igualdad de género igualdad lo que yo quiero plantear es otra cosa yo vivo en Renca y las listas de candidaturas a concejales independientes que no decían los partidos políticos a donde se inscribían fue la derecha pero de manera brutal brutal un 60% de los candidatos en Renca que iban de manera independiente no decían su militancia ni su pertenencia política sin embargo la lista del pueblo si tiene una posición política importante que decir porque tiene que estar porque los partidos políticos tienen la prerrogativa de hacer política necesariamente porque son partidos y porque ellos tienen que mostrar una posición política la puede tener la ciudadanía independiente organizada y eso lo podemos eso se puede concretar pero no no son solamente los partidos y eso es un problema yo soy militante yo soy militante soy militante de Convergencia Social soy parte del Frente Amplio pero quien dice que los partidos solamente tenemos la prerrogativa de hacer política eso parte desde un error segundo quiero decir que la paridad no llegó señor Senor Roque la paridad siempre debió existir por ende cuando ponemos eso porque hoy día los tiempos la presión social nos han dicho el camino no es que entendimos que la ciudadanía nos llevase un proceso había que legislar para eso pero para legislar pero y se entiende completamente si el problema no es el problema es la legislación el problema se trata de la voluntad política para llegar a esa legislación que es muy distinto solamente quiero dar un punto histórico un punto histórico para César y voy con Gabriel después con respecto a la paridad para que entendamos desde el siglo XIX los primeros en plantear el voto femenino fue el partido conservador a través de Abdón Cifuentes en este país y también eso mismo sucedió a nivel internacional si uno piensa en el Reino Unido fue precisamente Stuart Mill el mundo más liberal y es más la izquierda no quería que la mujer participara porque no le convenía porque en ese entonces era muy conservadora entonces a ver ha pasado mucho abajo al puente claramente la mujer ha ganado un espacio pero no se pueden autorrogar que fueron ustedes no estamos donde estamos y ahora tenemos que trabajar pero quien ha dicho que no ha dicho eso lo está diciendo en el fondo esto debió haber existido siempre como hicieron pero es que lamentablemente se tuvo que legislar pero lo que quiso decir yo creo que hoy día la gente está aburrida de las trincheras tanto de extrema derecha de extrema izquierda y creo que sí los independientes la gente de centro también tiene y va a decidir lo que va a pasar el 4 de septiembre yo represento a comunidades a pueblos originarios y puedo decir con mucha franqueza que probablemente sí probablemente no hemos equivocado en sobre ideologizar el trabajo que se hizo en la convención nosotros estuvimos en una mixta viendo cuántos cupos de pueblos originarios dábamos no nos olvidemos que dejamos por interno cierto dentro de los 155 se hablaba si era por fuera o no entonces pero efectivamente 17 pueblos originarios donde efectivamente si tú ves el padrón probablemente hay una revisión que hacer y yo que represento pueblos originarios te digo hay mucha gente que está con el apruebo y mucha gente que está con el rechazo y que tiene mucho miedo en materia de seguridad y destacar esta constitución no entrega facultades por ejemplo para el estado que sí tenemos en Arauco en la Araucanía que lo piden en Arica que lo piden en los ríos entonces decimos bueno que respuesta le damos a la gente que instrumentos no tenemos instrumentos sobre ese punto sobre ese punto con ese tema yo presido la comisión de crimen organizado y de terrorismo y créanme que esta constitución también viene a dar más garantías a un sistema que es hiper garantista y que la gente nos reclama para que funcione la justicia para que funcione los tribunales la fiscalía lo que pasó con Yaitul uno dice ¿cómo no vamos a creer en el partido comunista y en la derecha? uno tiene que creer porque nosotros le creímos al partido comunista que no quiso firmar el gran acuerdo pero también tiene que creer la derecha pero Marcelo tú y yo fuimos parlamentarios tú me invitaste a firmar en su minuto el proyecto para el postnatal de emergencia lo trabajamos y tuvimos que sacar muchos temas peleando con la derecha la democracia cristiana que está aquí no es de derecha hemos peleado para lado y lado para avanzar en los temas y lo vamos a seguir haciendo mañana después del 5 porque creo que esa es la lucha que viene adelante trabajar por más justicia social con un mejor texto que dé garantía en todos los aspectos que me espera un poquito y Eusk te quiero pedir que me busques porque quiero volver con Johanna la declaración de la ministra Iskia Siche sobre invocar el estado de calamidad porque me gustaría preguntarlo nuevamente a Johanna y que dice la constitución y a él en parte pero antes tengo que saludar a mis amigos porque la transformación digital ha llegado a recursos humanos de forma fácil y eficaz tus colaboradores podrán pedir sus vacaciones marcar asistencia pedir permisos entre otras funciones de nuestra aplicación móvil porque en people work sabemos que las personas son el corazón de tu organización conoce más sobre nosotros en peoplework.cl bienvenido a la gente people work muchas gracias venja por confiar en sin filtro eh al en parte eh quiero bajar contigo y eugenio buscame por esas declaraciones de Iskia las tiene o no a ver ponla 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 entonces para bajar de nuevo contigo Johanna ahí está Siche se apunta a estado de catástrofe de ganar el apruebo ¿cierto? diputados PC piden no ponerse creativos ¿qué te parece esta declaración Johanna? sí bueno eh claramente no existe el estado de calamidad pública ¿ya? y por lo tanto nosotros tenemos cuatro estados y uno de esos es el estado de excepción y es el que permite en temas internos abordar lo que tenemos en la zona y que tiene y obedece a resguardar el orden público y para eso podemos utilizar en el caso las fuerzas armadas pero eh yo diría que aquí hay un problema de interpretación de la ministra y esta constitución no lo señala y ha sido reconocido por constitucionalistas o sea por constitucionalistas y además por convencionales y se quiere decir por mucho porque la constitución también es un sistema es un sistema y por lo tanto el trasfondo aquí era eliminar el estado de excepción y eso no lo pueden no lo pueden negar ya no tenemos un instrumento que nos permita no podemos adaptar porque no lo hay es más lo reconoció el propio gobierno los partidos de gobierno en incorporarlo en el gran acuerdo para modificarlo después del siglo el empate miren yo creo que las declaraciones de la ministra Iskia Siche son básicamente una ignorancia más del derecho por parte de la ministra del interior y seguridad pública primero no la malinterpretamos primero dijo que Carabineros era un ente autónomo no es un ente autónomo depende de ella como ministra del interior y seguridad pública respecto a las declaraciones de la interpretación de estado de excepción hoy día señor señora en la constitución de 1980 o el 2005 póngale el nombre que quiera la que está vigente hay cuatro estados de excepción constitucional estado de sitio asamblea catástrofe y emergencia el de catástrofe cuando hay catástrofe cuando hay catástrofe de la naturaleza y que hay calamidades públicas y así está definido y por el otro lado las de emergencia cuando hay graves alteraciones al orden público en materia de derecho público y aquí esto para que la gente lo sepa porque la ministra parece que no la está asesorando ningún abogado en materia de derecho público de manera en materia de derecho constitucional y en materia de excepciones constitucionales las excepciones son especialísimas y tienen que estar mencionadas en el texto por lo tanto a la eliminación del estado de excepción de emergencia que es para grave alteración al orden público no puede ser reemplazado por el de calamidad pública y es más si usted quiere otro elemento más de interpretación si uno vuelve a la historia de la ley que es otro elemento de interpretación que tenemos los abogados marcelo lo sabe matías lo sabe los que son abogados aquí lo saben otro elemento de interpretación la historia de la ley cuando uno vuelve a la historia de la de la convención constitucional hay dos declaraciones una de la de la de la constituyente barbara sepúlveda donde lo señala expresamente eliminar el estado de excepción constitucional de emergencia porque criminaliza la movilización social que después uno haya fructificado bueno es parte de la historia de la ley cuando uno interpreta la constitución de 1980 y recurre a las actas constitucionales de la comisión Hortusa mañana se podrá recurrir a las actas de esta constitución entonces la ministra de verdad yo le pediría o que se ponga a estudiar respecto a su cargo porque mañana mañana hoy día en la noche si hay un terremoto va a tener que declarar un estado de excepción constitucional y a menos debería saber cuál y segundo debería saber que ella también manda carabineros por lo tanto yo respecto a la ministra solo espero que el presidente tenga a bien porque es su prerrogativa hacerlo que después de que gane el rechazo le pida la renuncia porque de verdad ya la cantidad de gafe la cantidad de desconocimiento son abismáticos y son peligrosas a la gente nos pone nerviosos ya a uno lo pone nervioso que haya una ministra que no sepa que manda carabineros así es un poquito de historia también la reforma procesal penal la que hace referencia a la diputada es una gran contribución de un gobierno de la democracia cristiana pero no en este tiempo las cosas van cambiando encabezado por una gran ministra de justicia como de asolgar ahí creo que unas grandes contribuciones y hacemos mal cuando nos compramos el discurso que habla de exceso de garantismo que daña esa reforma procesal penal que puso a chile en el estándar mundial pero me puede dejar de mirar no si yo siempre he dicho que los 30 años eran luces y sombras de las luces y las luces no fueron solamente los gobiernos de la presidenta de Chile también por ejemplo el gobierno de la presidenta de Chile no quiero nombrarte todos los cargos dale dale te lo digo gobernador gobernador diputado pero la diputada te dije la gente la diputada te dije la gente fuiste ministro lo nombraron al principio cuando lo presentó si me presentaron te agrego otro fui director de planificación de la cancillería trabajé con Soledad Alvear no fuiste de Oves fuiste director de planificación de la cancillería de la cancillería con Soledad Alvear una gran canciller por eso pero si yo estoy defendiendo lo que Johanna acaba de atacar hombre pero es que tú no me has dejado argumentar déjame terminar a mí después voy con Johanna y paz primero ese punto primero ese punto histórico segundo yo creo que somos bien miserable a veces porque creo que se está haciendo implacable con la ministra Sitch yo creo que ella es una de si puede que efectivamente los conceptos se han equivocado porque es médico y no es abogado y ojo que los abogados también se equivocan matía a la comisión de constitución abogado distinguidísimo que dicen barbaridad ella lo que dijo si gana la apruebo por cierto no puede recurrir al estado de emergencia porque desaparece y yo creo que se refería al estado de catástrofe porque puede entre otras cosas invocarse por causas de calamidad porque fue la pregunta que le hicieron fue la pregunta que le hicieron pero no por la afectación de la seguridad y el orden público no por la afectación exactamente pero es lo que ella y efectivamente como no es abogada gabriel ella debe recurrir a los servicios jurídicos del ministerio interior para pronunciarse pero somos implacables con ella como no lo hemos sido con nadie como no lo hemos sido con nadie yo no recuerdo nunca a una ministra que se le ha hecho un buen trabajo yo no me acuerdo el ministerio interior con tantos errores y termino con un tema creo que si y ha cometido errores yo creo que lo de carabineros lo de carabineros es un error y el avión lleno es un error no y la caravana también si bueno pero ella fue asesorada por gente derecha para el avión lleno de venezolano porque no hay una información que hay que entregar yo no voy a defender lo que no quiero ofender lo que quiero decir es que es que no se pero siempre siento que hay un tono respecto a las críticas de la ministra Siche que me parecen implacables pero Marcelo no te acordás de la comisión para hablar del avión venezolano que salió con venezolano que quedó en el aire y lo reconoció y fue un tremendo error y a partir de ahí a partir de ahí metió tres sí pero mira que termine Marcelo que termine Marcelo sí sí yo no estoy negando que ha cometido errores lo que estoy diciendo es que a veces incluso hasta el tono es a mi juicio impropio el mismo que tuvo con Chávez en el momento en que lo acusamos continúe yo no estoy refiriendo a ti pero vuelvo y termino con esto y termino con esto y termino con esto Joana dice con justa razón que el estado de excepción no está en la nueva constitución entonces cosas que queremos relar bueno pero el acuerdo de los partidos está sí la pregunta Joana la pregunta Joana la pregunta Joana ah pero tú le vas a creer entonces a los mismos que nos bloquearon el post natal de emergencia que efectivamente te invito a firmarlo y tuvimos que hacerlo yo le estoy creyendo a toda la clase política a toda porque déjame poner este ejemplo que esto termino primero tuvimos que declarar admisible el proyecto porque la constitución te cae admisible porque iniciativa el ejecutivo después tuvimos que discutir el quórum después tuvimos que presionar al gobierno para el post natal de emergencia y Joana tú estuviste trabajando contra la voluntad de este gobierno de la derecha del gobierno tú mismo estuviste trabajando con parlamentarias del oficialismo en ese minuto y lo trabajamos Marcela Sabat un ejemplo mira lo que quiero decir mira podemos volver a un tema mira tú hablas del tema garantista y yo efectivamente me hago cargo de los 30 años de que hubieron reformas muy importantes pero que también hoy día tenemos otros flagelos tenemos crimen organizados tenemos bandas tenemos una migración que no es regular ni segura ni ordenada hoy día y por lo tanto eso también tenemos que hacernos cargo también hay problemas entonces uno dice mira como yo me hago cargo de esta justicia que no tiene esta propuesta no trae por ejemplo defensoría de víctimas que pudimos haber corregido porque tenemos defensoría penal que favorece cierto al imputado cierto que le colabora en la justicia entonces uno dice y esta propuesta no se hace cargo de la víctima entonces la gente dice que es lo mismo que dice con derechos humanos donde están mis derechos humanos de la víctima de la violencia rural como le dicen o donde están mis derechos en materia de víctimas se defiende más al victimario que a la víctima entonces y si nos vamos al tema por ejemplo de lo que la propia ministra que a propósito de tú lo que decías nosotros estamos trabajando con la ministra en materia de seguridad pero a mí me molesta mucho por ejemplo cuando uno dice mira tenemos el tren de agua cierto tenemos que revisar por ejemplo yo soy autora de un proyecto de ley que elimina la señal telefónica de en todas las cárceles ya y además pone pone multas al gendarme el abogado que ingreso un equipo a una persona privada de libertad ya y hoy día resulta de que en materia de lo que está pasando en materia de seguridad uno dice bueno si nosotros no somos capaces de condenar esos hechos si lo que está pasando con yaitul y ahí a la ministra cierto y ahí el partido comunista y todo lo que pasa estamos siendo garantista con quien en el fondo delinche con las cárceles no estamos siendo firmes esta constitución dice hay que mantener la red de apoyo de la persona privada de libertad una red de apoyo de acompañamiento entonces después nosotros vemos lo que pasa y lo último no cierto está aquí y lo último en materia de yaitul y lo último en materia de yaitul con la defensoría que estamos hablando del sistema judicial o sea el ministerio del interior no es que en el fondo se tiene que querellar el fiscal no es que se tiene que querellar el ministerio del interior y finalmente se tira la pelota bueno hemos presentado un proyecto de ley para que hoy día tanto la fiscalía también tenga que querellarse en materia de seguridad interior entonces se puede avanzar hoy día también sin duda pero este texto no lo contiene no contiene ¿tú crees que es mejor confiar en la derecha para arreglarlo que confiar en nosotros? no, no es eso yo contigo en la clase política en los grandes acuerdos donde también pudimos hacer un gran acuerdo para buscar esta salida probablemente nos equivocamos en muchas cosas si se equivocó la ciudadanía probablemente se equivocó la ciudadanía mira primero yo le quiero dar tranquilidad a la ciudadanía porque están hablando como del terror aquí esto es terrible este texto es terrible pero es terrible porque no les conviene a algunos no ojo con eso pero pero sabes que nosotros firmamos un acuerdo y estamos desde la prueba para mejorar todas esas falencias que tú puedes ver pero sin duda mira nosotros nunca nos vamos a poner en la posición de entregarle nuevamente la llave del candado a la derecha y ustedes le están haciendo el juego lamentablemente se tomaron la vocería del rechazo porque ustedes han tenido la vocería del rechazo entonces pero mira yo no interrumpí a nadie cuando ustedes hablaron y esperé a mí esperé mi espacio tranquilamente ya no pero aquí te hemos permitido todo el rato que digas y metas un miedo terrible o sea yo tengo que terminar de hablar entonces me parece que ustedes desde la opción del rechazo tienen que ser honestos con la gente y decirle a la gente que a ustedes no es que este sea un mal texto sino que este es un texto que a ustedes no les gusta porque no promueve lo que lo que proyecona por la por la vida y están haciéndola pega a la derecha en materia de seguridad no en materia de seguridad en el acuerdo que nosotros en el acuerdo que nosotros escúchame por favor en el acuerdo que nosotros firmamos todos los partidos del oficialismo está claramente el tema de seguridad que hay que reponer todo lo que lo estás diciendo yo no digo que lo que tú estás diciendo no sí como que no hay que reponer los estados no mira bueno es un punto yo el otro día aclaré yo el otro día aclaré que los puntos son solo puntos porque hay que revisarlo en profundidad o sea no vamos a hacer 10 páginas de lo que vamos a revisar están los puntos y lo ponemos todo ahora ¿cuál es la diferencia entre la prueba y el rechazo? es que no tenemos ningún compromiso de parte de ustedes que tomaron la vocería con las cartas de los partidos de un partido de derecha que nos asegure a nosotros y le asegura la ciudadanía en la casa que va a haber una nueva constitución eso es lo que nos ustedes y la ciudadanía saben que nosotros tenemos un acuerdo para todas las modificaciones que haya que hacer pero nosotros no tenemos las garantías de la derecha que vamos a tener los votos para tener una nueva constitución yo quiero decir dos cosas muy breves me llama la atención que cuando una diputada elegida por la ciudadanía en la región del Bío Bío en la provincia de Arauco que transmite el sentir de la gente de su región respecto a la inseguridad ciudadana René diga que está repitiendo una minuta creo que es una falta de respeto a una mujer que ha sido elegida por la ciudadanía y que es vicepresidenta nacional de la democracia cristiana y le respondo a Marcelo Marcelo dice por qué le vamos a creer a la derecha y la derecha va a decir por qué le vamos a creer al partido comunista que votó contra el proceso constituyente por qué le vamos a creer a los diputados del Frente Amplio que dejaron solo al presidente la noche del 15 de noviembre yo quiero tomar lo que dijo nuestro amigo Pancho Vidal que está por el apruebo Pancho Vidal dijo a partir de la reforma de los cuatro séptimos va a ser más fácil reformar esta constitución que la futura constitución que es o dos tercios o cuatro séptimos más plebiscito más consulta más consentimiento indígena que es otro proceso constituyente no porque a partir de nuestro proyecto no terminado Marcelo a partir de nuestro proyecto que termine Matías gracias a nuestro proyecto de los cuatro séptimos que fue denostado en un principio y que fue aprobado por unanimidad y que esperamos que el presidente de la república haga una pausa en la campaña de la prueba para poder promulgarlo y darle certeza a la ciudadanía vamos a abrir el camino para hacer una nueva constitución pero una buena constitución que resuelva los problemas a los chilenos no que nos genere nuevos problemas René por supuesto en ningún momento he tenido la intención de pasar a llevar aquí lo que dice Johanna la diputada si así ha sido le pido las disculpas o sea ciertamente hay un discurso que se repite y particularmente yo no tengo nada contra las pautas en que se reparten para establecer una conversación o enfatizar ¿cierto? no repartieron la pauta no repartieron la pauta perdón estoy hablando es que estoy hablando es que estoy hablando no, no, no se me llegó la pauta se me llegó la pauta se me llegó la pauta a mí tampoco me llegó la pauta no, no, no a ver, muteame, muteame bájame un poquito a los micrófonos bájame un cambio René, René me quiero explicar porque parece que me expliqué mal me expliqué mal le pido todas las disculpas y usted se sintió ofendida porque no estuvo en ningún momento de mi intención hacerlo lo que le digo punto aparte es que yo no tengo ningún problema con las pautas yo soy periodista trabajamos con pautas toda la vida digamos y sé que la política se reparten y sé que se reparten conceptos para enfatizar ciertas ideas pero René ¿tú sabes cuántas comunas yo represento? 22 comunas sí, sí, pero por eso todo ese territorio todo ese territorio de zona roja la recorro lo converso y escucho a las personas que ojo estamos hablando de desplazamientos forzosos que es lo peor que ocurre en los países porque la gente tiene que irse de su zona la pequeña pensión que tenía se compró una cabañita y tiene que ir por eso hablo de violencia porque para mí es una prioridad perdón perdón pero que yo no me refiero a eso ni lo dudo ni lo dudo yo estoy hablando del énfasis sobre un punto del debate constitucional de eso estábamos hablando ¿estamos discutiendo eso? por eso y entiéndame yo no dudo nada de lo que usted dice y de lo que ocurre en la región del Bío Bío yo conozco yo tengo amigas y amigos que vienen allá y me cuentan lo que pasa por allá probablemente nuestros temas de leyes sí pero acá no y lo otro que yo quería decir sobre el tema garantista es que hay un problema de conceptos ahí recuerdan que ustedes recuerdan los conceptos que se debatieron que finalmente son conceptos de fondo son conceptos filosóficos los que se debatieron cuando se cambió el sistema ¿no? por el antiguo sistema que existía en nuestro país por la reforma procesal penal fue un largo debate fue un proceso paulatino además que duró varios años justamente a partir del gobierno del presidente Freire Ruiz Tagle y ahí estaba el tema de en qué momento bajo qué sistema se atribuye la culpabilidad porque eso en el fondo ¿no? hasta cuando alguien es inocente hasta dónde llega la presunción de inocencia y ese es un tema un tema bien bien de fondo entonces que está además intínsecamente ligado a la democracia ¿no cierto? por eso fue el cambio y discutir eso ya supone a mi juicio y también una conversación igualmente compleja porque si no tenemos otras situaciones como el pasado en América Latina donde hay gobiernos autoritarios que imponen por ejemplo lo que ha pasado en El Salvador y lo que sabemos entonces nosotros queremos cuidar la democracia y por eso yo pongo en juego ese debate digamos sobre dónde termina la inocencia y la presunción de inocencia que podemos discutirlo bueno a mí lo que me llama la atención es que ciertamente nosotros estamos viendo un proceso país de cambios de cambios muy radicales de cambios que de alguna manera tienen que pensar los próximos años y yo insisto que tenemos que pensarlo entre todos pero aquí hay un pensamiento del lado allá excluyente y que básicamente te van a sacar como literalmente a la madre diciéndote que eres de derecha y que vas a darle a la derecha ¿sabes qué Marcelo? sí nos vamos a tener que sentar a conversar y vamos a tener que llegar a acuerdos eso es la democracia si tú no entiendes que eso es la democracia quiere decir que eres poco demócrata quieres imponer tu visión que es lo que hizo la convención la convención tuvo una oportunidad única y ¿qué es lo que hizo? pasar máquina y terminar con un texto que sí no es malo es muy malo es pésimo es pésimo porque entre otras cosas promete mucho pero va a ser de crecer al país y no va a poder cumplir nada de lo que promete entonces básicamente aquí lo que yo digo es seamos responsables el país no es solamente de un grupo es de todos y la diversidad implica humanamente tender puentes y conversar sí Marcelo sí Paz y también te lo digo a ti porque tú no hablaste tanto de ese tema vas a tener que creer porque por otro lado tú dices el Partido Comunista no es golpista el Partido Comunista ha sido golpista se carga 100 millones de muertos en la historia mentira Partido Comunista alguien debiera tener vergüenza de ponerse la olla en martillo y sin embargo con orgullo levantan el puño cuando se carga con 100 millones de muertos en la historia ¿con qué ropa? ¿con qué ropa? ¿con qué ropa? Muchachos necesito que me den un segundo por favor quiero saludar a mis amigos de Inversión Global voy contigo César Inversión Global escúchame bien compra tu casa en Estados Unidos desde 25 mil dólares sí 25 mil dólares y obtén rentas mensuales por 750 mil pesos visita ahí nuestra página web www.inversionglobal.cl ustedes le escríben se contactan responden al tiro son increíbles mis amigos de Inversión Global yo ya me compré mi casa César sí yo quisiera decir que muchas veces cuando se habla de la inversión es que esta constitución le va a generar un decrecimiento al país terrible hay muchos economistas que deberán estar presos por sus predicciones y no necesariamente de este sector entonces pero ¿hacia dónde quiero hablar? se ha tratado de hacer como una semejanza ejemplo entre el Partido Comunista y lo que pasa con el conflicto Mapuche ¿y por qué lo digo? porque esas mismas agrupaciones radicalizadas que son radicalizadas y estamos completamente de acuerdo yo creo que ambos sectores no están aprobando este texto no quieren este texto están en la misma posición de ustedes diciendo que este texto es malo y diciendo efectivamente que este texto hay que rechazarlo ¿y no te llama la atención eso que es complejo? porque tampoco están representando a los pueblos originarios no, no se trae porque no porque estamos hablando de grupos radicalizados estamos hablando de grupos radicalizados yo recurro comunidades Mapuche por eso yo creo que usted a veces le falta un poco de calle pues los Mapuche pueden ser de aquí donde estemos pero lo que pasa es que efectivamente tampoco y hay una encuesta que lo señala y dice que un 12% valora la plurinacionalidad imagínate lo que es eso no, es pero pero son encuestas entonces uno dice ya, las tierras la plurinacionalidad y el sistema de justicia y el sistema de justicia para poder conversar los problemas de fondo o sea vamos a conversar los problemas de fondo lo que a ti te importa no, vamos a conversar los problemas de fondo de acuerdo también a lo que acordamos aquí que tenemos que conversar pero no necesariamente lo que dice la encuesta o las encuestas hacen cargo César, termine por favor que termine César y sobre la encuesta mira pero déjeme terminar que termine César y en parte que termine César y en parte y después Marcelo segundo este texto lo que hace también es regularizar muchas cosas y le quiero decir también a la ciudadanía ¿saben qué regulariza? a través de un consejo de cuencas de agua regulariza el problema de la agua en Chile que hubiese estado muy lindo pero hubiese estado muy lindo hubiese estado muy lindo que hubiese estado en la propuesta que se planteó y se le hubiese planteado hoy día a la presidencia o al ministro Jackson no estaba no estaba ¿dónde está? la seguridad que la seguridad que vamos a ser como Venezuela que vamos a ser como Cuba seguro somos como Finlandia entonces el problema que tiene que ver es que este texto si dice muchas cosas buenas y las cosas que pudimos colocar y se pudieron colocar netamente hace que el texto sea mucho mejor a diferencia de esa caricatura que siempre de su parte que dice que el texto es horrible que hay que destruirlo que ojalá hay que quemarlo como quemar los libros en la dictadura no este es un texto que plantea muchas cosas buenas y por sobre todo deroga y terminaría con uno de los abusos más grandes que tiene la gente de Petorca que esa gente también se está sufriendo que tiene la gente de Ñuble también y tiene la gente de Aysén que es el problema de las aguas y que hoy día está en manos de unos pocos y ese problema hoy día lo solucionamos con un texto lo profundizamos y le damos incluso participación democrática que parece que aquí incluso en esta mesa mucho les da miedo pero parece que las minutas están para allá porque esto es complejo para las personas no tienen hoy día la propiedad de las aguas y pequeños agricultores y por lo tanto ni siquiera van a ir a poder ir al banco de estado a pedir un crédito porque no se lo van a dar entonces mira yo lo veo complejo no quiero que se me enoje no quiero que se me enoje el empate que me ha estado levantando la mano en todo el rato hay que separar peras de manzana a ver si la constitución se rechaza esa noche yo creo que nadie ha dicho que no tiene que seguir el proceso constituyente primera cosa despejemos también las mentiras que dan vuelta porque todos hemos dicho y no le vamos a creer a la derecha yo a republicanos no le creo pero tampoco le creo al partido comunista que salió del acuerdo y lo negó en tres minutos por lo tanto yo le creo yo le creo me puedes dejar terminar porque yo te he escuchado antes que termine Gabriel que parte de una primisa de decir cosas que no son correctas pero que termine Gabriel por favor perfecto yo creo y no teniendo ninguna minuta porque no me llega ninguna minuta no soy pero te lo llamaste al presidente no no el presidente me manda mensajes enojados que es distinto por signos no no por signos se los manda como una constituyente yo lo que quiero decir es que aquí el problema no es que uno quiera meter terror por una minuta perdón si terror es una minuta yo le pregunto a la gente que no se atreve a salir de su casa o que muchas veces no se atreve a salir de noche o que han veado sus rutinas de seguridad o tiene problemas con los portonazos yo le hablo a esa gente no le hablo a la minuta es el caballito de batalla de la derecha Gabriel yo creo que tenis más argumento yo creo que tú con todo tu conocimiento tienes más argumento para defender el rechazo tienes más argumento yo no voy a hablar más si me interrumpen oye a René lo han interrumpido todo el rato con suerte logró armar una frase y se enojan ahora pero yo no he interrumpido a nadie día jueves desinfiltro faltan 19 el ambiente está caliente muteame a paz muteame a paz paz está muteada Gabriel por favor termine todos tienen sus derechos lo que estoy diciendo es que respecto de la constitución tan buena yo creo que tiene problemas serios en materia en materia de seguridad lo he dicho aquí con respecto al tema del estado de emergencia lo dije ayer respecto al terrorismo lo digo hoy día porque el 31.2 de la constitución establece que las personas privadas de libertad tienen derecho a mantener la comunicación en contacto personal directo y periódico con sus redes de apoyo si imaginan lo que va a hacer como el tren de Aragua va a operar desde las cárceles pues eso se lo va a dejar a la gente el 32.1 de la constitución y el punto 2 deja nuevamente la posibilidad de reinserción solamente en organismos estatales y además las acciones de prevención solo las podrá realizar el estado además de eso se acaban de las cárceles concesionadas que son los únicos lugares donde existe reinserción social básicamente y además del tema del término de las cárceles concesionadas que además se mandaron el tremendo condoro que tuvieron que arreglarlo con una disposición transitoria 18 mil millones de dólares costaría terminar los contratos a las cárceles concesionadas además de ese problema es que el día siguiente en que se apruebe el texto constitucional alguien que está en una cárcel concesionada como el estado ya no puede tener a la gente en las cárceles concesionadas podría pedir el traslado a una cárcel con hacinamiento como la pineta en serie por lo tanto esta constitución si tiene problemas el 122.1 establece algo que es insólito una persona que haya estado privada no estoy hablando del error judicial de sentencia ejecutoriada que es una cosa los tribunales sentencian a alguien se equivocan y tienen que pagar una indemnización por error judicial estoy hablando de aquellas personas que señora, señores el que lo asaltó y el juez de garantía lo puso en prisión preventiva por ser un peligro de la sociedad esa persona si después no se logra aprobar en un juicio que tiene culpabilidad porque eso pasa todos los días porque no llegan los testigos porque los fiscales no hacen la pega fiscales además que van a hacer con una quina elegida por los consejos regionales por los políticos bueno entonces esa misma gente que queda en libertad porque no hay sentencia condenatoria ustedes todos nosotros con nuestros impuestos vamos a tener que pagarles una indemnización por cada día que hayan estado en la cárcel en prisión preventiva eso si usted lo une a las normas del consejo de justicia que va a permitir que revise cada 5 años la gestión de los jueces usted se va a encontrar con otro problema que va a desincentivar que los jueces apliquen la prisión preventiva por lo tanto vamos a tener más gente que haya delinquidos circulando por las calles todos los artículos que he citado son ciertos para que no los busquen en la constitución y no se demore en tanto Marcelo voy al tiro contigo pero dame un segundito quiero saludar a la gente de Real Seguridad problemas de seguridad seguro que sí es tu solución Real Seguridad empresa especialista en retail y seguridad electrónica con los mejores precios del mercado para más información ingresa a www.realseguridad.cl ya lo saben tienen patrullaje tienen seguridad retail electrónica Real Seguridad vas a dormir tranquilo Marcelo tú me estabas levantando la mano varias cosas mira yo también dije lo de la minuta porque hoy día está un 3 debate en los 3 debates es exactamente lo mismo las cárceles la red de apoyo la defensoría penal las víctimas déjame déjame sí no lo que digo constato un hecho que en los 3 debates que está hoy día ha estado este tema y todos los comandos mandan minuta para poner énfasis pero déjenme terminar pero Gabriel dijiste que no había interrumpido a nadie mentiste ahora te interrumpí lo que quiero decir es que yo lo que no logro entender porque mira 4 séptimos el otro día alguien me dijo deje de decirlo en fracciones porque la fracción un profesor temática lo más le cuesta a los chilenos aprender 4 séptimos son 29 senadores 4 séptimos la reforma mágica de la minoría de la democracia cristiana porque la mayoría está con la prueba entiendo yo no estoy diciendo inexacto la mayoría bancada de senadores no la mayoría de la democracia cristiana son los partidos la institucionalidad apoyada con entusiasmo por el gobierno presentan un proyecto y dicen la llave mágica bueno es devolverle a la derecha a la derecha y ahí lo contesta Magdalena la llave de los cambios la que negó sistemáticamente hasta el estallido social recuerden al ministro Andrés Chadwick con los empresarios el proceso constituyente lo tiramos a la basura y ahora la democracia cristiana que no es casualidad que la minoría de la democracia cristiana que está por rechazo sea la vocera del rechazo la derecha ha dado un paso atrás lo ha dejado ustedes y respecto a lo que dice Magdalena Magdalena estoy de acuerdo contigo hay que conversar con no estoy de acuerdo contigo hay que conversar con todos lo que yo no quiero es que ustedes que la derecha tenga la llave de los cambios constitucionales porque la tuvieron déjame terminar la tuvieron 40 años y no fueron capaces de abrirse hay senadores yo no tengo por qué poner la evidencia senadores actuales en ejercicio parlamentario en ejercicio que recuerdan conversiones conmigo cuando era ministro presidente de Chile decía háblanse el proceso constituyente no, no, no esto es una necesidad de Chile una necesidad de los políticos y que ellos me han dicho estamos arrepentidos porque el proceso que ustedes plantearon es un proceso que nos conducía de manera serena y sensata a una nueva constitución yo creo en eso creo que hay líderes de la derecha con los que uno puede dialogar Javier Macaya Andrés Lonton y varios más sin ninguna duda pero tengo profundas dudas ilegítimas 40 años de defensa de una constitución que le entregó el control de todo de todo lo resulte si ustedes lo entienden lo que no entiendo es la mujer cristiana lo que no entiendo es que si nosotros nos podemos poner de acuerdo porque mira si nos ponemos de acuerdo si han listado los acuerdos del otro día le faltan cositas conversémoslas pero ustedes y nosotros podemos conversar con la derecha y tener los dos tercios o los cuatro séptimos ¿por qué hoy día confiar en que aquellos que han defendido una constitución única en la historia del mundo que tiene el modelo económico en su columna vertebral y como lo dijo su autor intelectual hace que las mayorías sean irrelevantes porque gane quien gane no se puede hacer mucho más de lo que los autores de la constitución hicieron van a ser los que van a ser los que van a ser la constitución bueno Marcelo siempre ha estado obsesionado con la democracia cristiana pero lo voy a responder con un término muy simple este proyecto es de la mayoría de la bancada de senadores de la democracia cristiana por favor démosle un gran abrazo a Iván Flores que se está recuperando de un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida firmó este proyecto Pedro Araya también senador de la bancada del PPD ahora el proyecto para que siga el proceso constituyente lo firmó Fidel Espinosa senador del Partido Socialista esto no es un problema de la democracia cristiana el rechazo es transversal Marcelo el rechazo y lo vamos a ver la noche del 4 de septiembre por eso digo el rechazo es transversal no es de derecha no, ellos están por la prueba Fidel Espinosa Pedro, lo acabo de decir lo que les quiero decir lo que les quiero decir es que el rechazo no es de derecha no es de izquierda o sea ustedes insisten en compartimentar a los ciudadanos hoy día los ciudadanos que estuvimos por el apruebo de entrada el 80% me tocó poner en tabla el proyecto hoy día van a rechazar el proyecto el 4 de septiembre esa es la realidad y frente a esa realidad hay dos opciones quedarnos con la constitución actual o generar un nuevo proceso constituyente y sabes por qué es tan importante los 4 séptimos y el gobierno lo terminó de entender y también los parlamentarios del Frente Amplio porque en definitiva basta que los senadores que votaron por el apruebo de entrada estén de acuerdo con la modificación del 142 para que siga el proceso constituyente y esa es la diferencia entre los 29 senadores y los 33 eso es lo que te quería explicar a mí me podría solo breve muy breve en ese tema porque nosotros hemos sido bastante más valientes que otros parlamentarios de la centro izquierda y otras figuras autoridades y no figuras pero que no se atreven a decir que están con el rechazo y no se atreven y gente cercana que ha compartido probablemente contigo gobiernos de la concertación y no se atreven por el bullying político por la cancelación que se hace llevamos meses meses y eso es lo que a mí me molesta Marcelo de cierta izquierda más radicalizada y me lo estoy poniendo en ustedes pero llevamos meses yo empecé en febrero a levantar la alerta respecto de los temas de la magistratura de los errores que habían respecto a la independencia de los jueces de los problemas que había en el sistema político de los problemas que había en materia de seguridad de los problemas que había en plurinacionalidad meses meses me comí el peor de los bullying facho pinochetista nunca lo he sido fui parte me voy a dejar terminar porque siempre me interrumpes tiene una obsesión con interrumpir si no me interrumpes si no grito no me dejan hablar he levantado la mano varias veces y le han dado la palabra al rechazo termina termina pero tú sabes que te pedí y te miramos varias veces y te dices oye por favor a ver Natalia pergantini no le hagan que venir más un porcentaje final de palabras que termine que termine el empate que se me está tostando ya 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 el empate René y Paz llevamos meses muchos insistiendo en los errores que hay en este texto constitucional errores que después de todos esos meses después de que nos trataron como nos trataron yo nunca he sido pinochetista yo fui parte de los gobiernos de la concertación y de la nueva mayoría tengo un cariño inmenso a la presidenta de Chile y una admiración inmensa al presidente Lago pero por favor y además la paz trata todos los programas de pintarlo a uno como un fascista porque eso es lo que tratan de hacer porque es el juego al que juegan es el juego al que juegan que la derecha que la derecha que la derecha lo ha hecho mil veces a ver me puedes dejar terminar ocho que interrumpe cuando dejen de interrumpe porque no se puede terminar es imposible por favor al empate entonces cuando yo digo que durante meses recalcamos los errores que tenía el texto constitucional nos respondían lo mismo y ahora nos atacan a la democracia cristiana que recalcó exactamente lo mismo y después hace una semana atrás tres semanas antes del plebiscito sacan una hojita de papel donde dicen vamos a avanzar en mejorar el sistema político vamos a mejorar el consejo de la justicia entonces de verdad ¿qué se diferencia esa hojita de papel de la derecha en la que tú pareces que depositan la fe que también no yo no deposito yo no deposito Marcelo yo no deposito la fe en la derecha ¿cómo consigue los votos? en la derecha en la derecha democrática yo tengo fe absoluta en que ellos están por un cambio democrático en la derecha liberal no tengo ningún problema la democracia cristiana lo ha dicho también el PPD y el PS lo han dicho el Frente Amplio lo ha dicho el Partido Comunista tiene las mismas dudas que tiene Republicanos perdóname no estuvieron ni en el plebiscito el 88 no estuvieron el 15 de noviembre para firmar el acuerdo le voy a recordar el ataque de histeria que había el otro día de varios parlamentarios y parlamentarias en el Congreso después de que se firmó el 15 de noviembre el acuerdo porque vamos a recordar vamos echando para voy a recordar cómo escupieron al presidente Boric los mismos radicalizados de izquierda porque había firmado el acuerdo como lo pasaron en un tribunal de disciplina entonces también pongamos las cosas en su control Gabriel si compartamos la palabra y hacemos un debate un debate un minuto así que por favor las frases más acotadas por supuesto y citarle a la diputada que el bullying está presente en todos lados y la cancelación también lo hemos discutido acá en el programa lo hemos debatido hemos contado las experiencias que hemos sufrido justamente con ataque artero a través de redes sociales en mi caso digamos y en el de tantas otras personas que han participado aquí en el lado de la prueba yo uno de los problemas que tiene hoy nuestra sociedad no solo las chilenas sin duda pero es absolutamente real esa cancelación y el insulto desproporcionado digamos con que muchas personas nos atacan lo más terrible es bien lamentable voy a seguir claro quiero hacer un par de preguntas aprovechando que está aquí el senador Walker que estuvo hoy día con el ministro Jackson volver a la actualidad los temas que le interesan a la gente senador usted está de acuerdo con la participación de las listas de independientes en el nuevo proceso en el eventual nuevo proceso no es cierto quiere que está de acuerdo con que participen listas de independientes me gustaría escucharlo bien claro eso yo no lo voy a definir lo va a definir la ciudadanía en base a una propuesta que haga el presidente de la república insisto porque lo que tú has dicho es lo mismo que ha dicho la ministra Vallejo la ministra Vallejo dice bueno no hemos escuchado cuál es la propuesta el presidente tiene que liderar la propuesta él es el presidente de todos los chilenos yo voté por el presidente Boric nos jugamos por él en segunda vuelta yo creo que tenemos que aprender de lo que fue el fraude de Rojas Valle de lo que pasó con la lista del pueblo y que tenemos que generar las condiciones para ver de qué manera tenemos una convención democráticamente elegida que haga bien la pega porque lo que necesitan los chilenos que hoy día están angustiados por la inseguridad es una constitución que les garantice que vamos a tener carabineros porque la gente lo que nos está pidiendo en las calles son más carabineros y no una policía civil no militarizada lo que nos pide la gente en la región de Coquimbo en todos los barrios son más carabineros esas son las cosas que le interesan a la ciudadanía de acuerdo y cuánto debiera durar este nuevo proceso eventual nuevo proceso cree usted porque fíjese lo más agotado posible como usted sabe el proceso de la constitución actual el anteproyecto solo la reacción del anteproyecto de la comisión Ortuz duró 5 años entre 1973 y 1978 y la convención hizo un trabajo muy apretado muy acelerado para terminar en un año pareció imposible trabajaron de noche fines de semana ¿cuánto debiera durar este nuevo proyecto a su juicio? muy concreta la propuesta que hemos hecho en 15 días el presidente Boric tiene que hacer una propuesta al Congreso Nacional liderando este proceso constituyente que no parte de cero parte de este proceso del proceso liderado por la presidenta Bachelet donde participaron 500.000 ciudadanos en encuentros locales autoconvocados cabildos comunales provinciales regionales participamos activamente de este proceso y 500.000 chilenos que presentaron iniciativas ciudadanas mi reconocimiento al plan C a la coordinadora que fueron desechadas por la convención entre esas propuestas con mi plata no para defender la propiedad de los ahorros previsionales para que carabineros estén la constitución y por eso recibimos a las víctimas incluyendo a la señora del cabo Unaín que fue salvajemente asesinada por ello vamos a hacer una nueva constitución a nuestros auspiciadores cambia tus billetes por dinero real invierte en metales preciosos validados por la Pontificia Universidad Católica el oro y la plata son el refugio en tiempos de incertidumbre ahí está visita compreoro.com con la camarita escanea y lo va a llevar al sitio de compreoro.com muchachos Paz necesito pasar a otro tema pero querés decir algo muy breve por favor es con respecto al poco reconocimiento que tienen al acuerdo de los partidos políticos para mejorar porque yo entiendo lo que dice Gabriel es molesto para él que habiendo dicho tantas veces esto no se le haya tomado en consideración pero los partidos se pusieron a disposición y le encuentran razón a Gabriel pero queremos te encuentras razón y firmamos un acuerdo para mejorar pero en esa lógica nosotros queremos mejorar desde la prueba que este sea el marco porque este marco establece derechos establece varias cosas que la constitución actual no tiene por lo tanto reconociéndole porque a él como que le duele lo mismo que le pasa te duele que no te hayan tomado en consideración tu pega yo siempre lo dije yo siempre lo dije bueno te lo reconocemos pero aprobemos y trabajemos juntos pues no rechacemos y le volvemos el poder a la derecha yo creo que muchas personas muchas personas se ha hecho que va a ser mejor partir de la constitución del 80 que de esta nueva constitución porque es como ilógico y la otra reflexión que uno se hace toda la cosa que decía Gabriel respecto del tren de Aragua las cárceles ojo con ese proyecto porque se ha presentado varias veces para prohibir la señal de las cárceles pero tiene un problema yo valoro porque el gobierno nuestro le puso urgencias tiene un problema tiene un problema con el tema de las comunicaciones del perímetro de seguridad ya no nada de eso nada de eso nada de eso nada de eso Johanna te quiero decir que nada de lo que tú dijiste lo que dijo Gabriel no es que no ocurra hoy día perdónenme hace 20 años que vienen operando bandas criminales a través de las cárceles y con la constitución de los gente y hay una cosa Matías porque los dos conocemos muy bien a la región de Coquimbo la gente quiere más cabrero porque se llama la institución la gente quiere seguridad quiere presencia policial preguntemos a la gente ¿se quiere eliminar Carabineros? no, si nadie lo quiere eliminar nadie lo quiere eliminar nadie lo quiere eliminar pero nadie lo quiere bueno pero bueno no que usted no que usted no interrumpir muchachos muchachos no que usted no interrumpir a ver, a ver a ver muchachos muchachos a ver, a ver muteame un poquito muteame un poquito porque están hablando todo al mismo tiempo Marcelo termina muy cortito nadie está proponiendo eliminantes yo le pido le pido una cosa Matías si estoy obsesionado no, lo que pasa es que esta ambivalencia es una de sec más conservadora más progresista la de izquierda es difícil de asimilar no, no, no las diversidades pero si no el problema nuestro es de ellos yo vuelvo a decir desde cualquiera de sus sensibilidades que no es un problema mío es de ellos le reconozco sus credenciales democráticas no tengo duda con eso yo no me sumo al bullying de que porque están pero mi pregunta es la siguiente vuelvo al punto la gente quiere más todas las cosas yo desde el comienzo he reconocido que creo que el texto tiene deficiencia pero vuelvo a hacer el punto si usted está planteando un proceso constituyente de nuevo ¿por qué no? como dice Paz partir de este texto ¿por qué partir de la constitución de los 80? pero si no va a partir de cero va a partir de los buenos avances en materia de derechos sociales en materia de reconocimiento al medio ambiente va a partir del excelente trabajo que lideró la presidenta Bachelet con el ministro del interior Mario Fernández después de un proceso no partido la historia de Chile no parte de cero mira que buena noticia y nosotros y la ciudadanía espera voy a contestar ya hiciste la pregunta ya hiciste la pregunta la presidenta Bachelet lideró un proceso donde participamos 500.000 ciudadanos a mí me tocó poner en tabla el proyecto de la presidenta Bachelet y lo aprobamos antes del acuerdo del 15 de noviembre y la ciudadanía espera que en esta constitución se reconozca expresamente carabineros porque cuando se presentaron propuestas ciudadanas para decir expresamente que carabineros de Chile va a seguir existiendo se rechazaron esas propuestas y fue un error no hablan ahora de una policía civil que va a tener un carácter no militar la gente quiere más carabineros de los barros Johanna y después con César y Paz mira Marcelo dice mira yo le reconozco a la democracia cristiana pero igual nos pega el sablazo pero mira Marcelo lo que te quiero decir es que nosotros no pero me dejas hablar a mí porque te dejé hablar lo que quiero decirte es que nuestro único constituyente que está por cierto hoy día en esta opción en el rechazo lo dijo innumerables veces los problemas que tenían trató de conversar de dialogar y no hubo espacio ya el órgano constituyente se atrincheró no quiso llegar a acuerdos y hoy día lo que estamos viviendo no no déjame terminar finalmente Marcelo finalmente lo que estamos viviendo y vamos a vivir el 4 es el resultado de la intolerancia de si la cancelación yo concuerdo contigo yo creo en la democracia tengo muchas iniciativas yo soy la autora del voto obligatorio para restablecerlo ahora lo logré sacar de la cámara y lamentablemente no lo hemos podido sacar pero creo que hay que seguir fortaleciendo y respetándonos entre todos nosotros y en materia de lo que tú señalas cuando cuando dices ¿cómo no hemos hecho propuestas? hemos hecho propuestas el 4 séptimo de la democracia cristiana el proyecto que fija un camino y le reconoce al presidente que podamos seguir este camino también viene de la democracia cristiana entonces cuando se dice ustedes quieren solo creerle a la derecha no nosotros creemos desde lo que somos la democracia cristiana que cree en la democracia que cree en el poder de la gente que cree en el territorio que representamos que sabemos lo que está viviendo la gente en materia de seguridad pero también en materia de crecimiento en materia de desarrollo social incerteza jurídica incerteza económica entonces no esto no da lo mismo como enfrentamos este proceso queremos una nueva constitución sí pero no queremos esta que tiene muchas deficiencias muchachos los veo los veo a todos con sus cafecitos ¿cierto? están todos con sus cafés bueno ponme un poquito de rey nos relajamos un poquito Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábica granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café respetando señores y señores cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible Marley Coffee un café para todos y a mí esta máquina me encanta aquí está Robertito gracias por la máquina la estoy esperando me la tienes que mandar Roberto ¿por dónde viene la máquina? viene dice que llega mañana aquí está me encanta este café por ejemplo este es tostado oscuro tenemos también tostado medio oscuro hay otro que es tostado ligero ahí está sencilla máquina yo me papero si ustedes saben un café chico hasta ahora porque si no quedo muy despierto ahí mire cómo cae el cafecito ahí Marley Coffee un café exquisito ahí me encanta ahí está Marley Coffee feel the love from every bean don César por favor sí quería decir dos cosas yo creo que aquí todos estamos por el camino de la democracia antes quería decir que es bueno oler el café porque uno se relaja cuando ¿cierto? no, este es jamaicano como ese clima y no va a murrarse ni nada de esas cosas ¿Usted es barista también? ¿por qué? por el café los aromas no, no soy más bueno al té pero me encanta el café en la mañana imposible no tomarse uno yo aquí había cosas que quería decir el problema de la convención y que muchas veces se establece yo pertenezco al partido político lo dije soy de Convergencia Social pertenezco al Frente Amplio donde no tuvimos ni siquiera estar cerca de la mayoría de lo que fue la elección de los convencionales me imagino lo mismo le pasa a ustedes ¿no? el tema es que nosotros si aceptamos haber estado en ese proceso y si aceptamos no tener una mayoría dentro de la convención porque eso se trata de llegar a acuerdos el tema es que lo que pasa yo creo es que hay algunos que la elección de los convencionales y el proceso que se trabajó de la convención no le gustó porque no estaban ahí porque la gente decidió que no estuvieran ahí si no fuimos nosotros esto no es una trinchera de la izquierda sino ustedes no van a participar en el proceso constituyente fue la gente pero sin duda eso no está escudiendo nadie lo ha escuchado y fue la gente y no lo puso a ustedes en esa mesa de la redacción de la convención y además pero ustedes si creen y ahí yo les digo de verdad a la democracia cristiana les digo con harta fraternidad ustedes creen que este proceso que fue mucho más democrático incluso del que podría venir más adelante si el problema no es la democracia sino que fue los convencionales que no le gustaron ustedes creen que si van a llegar a acuerdos con la derecha y yo quiero insistir en esto porque las palabras de Luciano Croscóquio fueron notables dijo no cuenten con la mayoría de los votos de la derecha porque no van a tener esos votos lo dijo yo no he visto un pronunciamiento al respecto de lo que dijo Luciano Croscóquio lo dijo al respecto del acuerdo de ellos de los partidos no, no, no no, no dijo porque de hecho nombra el 5 de septiembre no van a tener los votos de otro sector y a mí me parece importante que también antes de que me interrumpa la paz voy a tratar de hablar esto es súper simple si esta fuera una constitución fantástica todo estuviera bien no hubo problema los convencionales sino discutir César que los convencionales fueron electos cómo van a entrar en esa discusión si aquí todos tenemos credencia en la democrática sabemos que en las cifras repartidoras salieron hicieron su pega la hicieron bastante malito la gente tiene una opinión de los convencionales y no por algo los convencionales no vienen a este a este programa a explicar el texto yo no veo ni uno a ni uno porque no ha venido ni uno cuando yo estaba sin filtro uno venían corriendo cuando eran candidatos Baradita estuvo dos veces Tingo estuvo como tres y estuvo bien por lo tanto pero aquí esto es súper simple si esto fuera una constitución fantástica no tendría el país dividido por la mitad estaríamos hablando del 80 del 60% de los votos si aquí hay un problema de texto César que no se han querido hacer cargo no se han querido hacer cargo que la plurinacionalidad no tiene límite no sabroso ya empezamos pero que está desinformando Gabriel no nos hicimos cargo al momento de formar voy a saludar voy a saludar a mis amigos de Tecnobox en la cadena accesorios de celulares más grande de Chile 66 tiendas nuevas y sucursales ojo en Mall Plaza Norte y Mall Plaza Sur escanea el QR que está ahí abajito y llévate tu segunda carcasa gratis Tecnobox en la raja ya lo saben Tecnobox.cl segunda carcasa gratis Gabriel termine y paso con César dale curso dale curso no pero se es que ya se me fue la idea como ya se me fue la idea se me fue la idea se me fue la idea es que mira el proceso no es irrelevante yo valoro mucho que Gabriel diga que no desconoce que la convención se generó democráticamente pero Matías estaba ahí estábamos anoche el 15 de noviembre no nos podemos olvidar de eso cuando la derecha dijo no si no tengo dos tercios no hay proceso constituyente que nosotros dijimos bueno la hoja en blanco no pues no es por supuesto Margarina no así pero 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 eso la derecha no lo pidió por convicciones democráticas lo pidió un seguro porque dijo 34% de los votos tengo lo sabemos Matías si pero yo me quedo con lo que dijo Carlos Minami en este programa 34% de los votos tengo no tengo poder de veto esa fue la decisión de la derecha o sea pierdo el veto de la constitución del 80 pero me quedo con una cartita para bloquear el proceso constituyente después dijeron no dos tercios artículo por artículo y uno al final no le dijimos y terminó en dos tercios entonces la democracia la democracia la democracia es jugar con las reglas parejas para todas y todos no es querer siempre tener un poder de veto la democracia cristiana sacó un convencional nosotros lo sacamos un poco lo acaba de decir César nosotros no sacamos el Frente Amplio el que yo perdoné ahora no sacó voto suficiente claro probablemente faltó inteligencia política mayor destreza quizás hay que repensar el tema de la lista independiente cómo se construye porque dijiste una cosa que me parece razonable hay un partido que tiene en su sigla el independiente y los independientes tienen un color una descripción una cierta corriente de opinión y esas cosas hay que transparentarlas pero no porque no fue mal en el proceso el proceso no tiene legitimidad eso no me parece razonable el rechazo no tiene el proceso de legitimidad es una cosa que aceptamos dentro de los acuerdos políticos que se hicieron pero es importante que Marcelo comprenda que la democracia no son solamente las elecciones eso es una visión muy limitada de la democracia implica entre otras cosas implica entre otras cosas todavía creo que no ha llegado el tiempo que la derecha de elecciones de democracia en todo caso perdóname perdóname Marcelo pero en muchas partes del mundo si ha mostrado nosotros tenemos una historia bueno pero tenemos que tenemos que superar eso el día que superemos que eso pasó hace 50 años que yo no había ni siquiera nacido pasó durante toda la transición pero por lo tanto tú no puedes seguir pensando de que cada vez que no tienen argumento vuelven a ese tema no 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 estoy hablando de ahora este texto este texto del 15 de noviembre del 2019 lo que se va a votar pidiendo un tercio de seguro Marcelo lo que se va a votar es el texto y el texto no quedó bueno porque debilita la democracia la democracia implica también contrapesos y aquí lo que se hace es generar la posibilidad de que alguien si gobernara en Los Ángeles este texto funcionaría y cualquier texto funcionaría pero Los Ángeles si es que existen están en el cielo y no están aquí y por lo tanto esto permite la posibilidad de que alguien esa Cámara de Diputados y diputadas súper poderosa que de alguna manera coincide con el Ejecutivo pueda generar un totalitarismo eso pasa en Francia fíjate eso puede bueno no necesariamente la asamblea nacional la asamblea nacional tiene muchísimo poder y con el poder de justicia y con la justicia debilitada también políticamente me quedan cuatro minutos señoras y señores César por favor me quedan y la constitución francesa dedica casi la mitad del texto a la observación sobre el sistema político César justamente porque la asamblea tiene mucho poder pero ojo que aquí también hay una cuestión que hay que discutir y que me parece que es de fondo y que es muy importante plantear los temas de fondo porque aquí lo que yo veo también es como ¿cómo salvaguardamos al sistema político para que tenga? no ese problema es generalmente desde la mirada de los partidos políticos y desde la mirada de los partidos políticos históricos como se han consagrado desde esos años hace casi quiero abordar después un pequeño tema la participación progresiva y la participación vinculante este texto la define de manera completa eso para ustedes y lamento que para la democracia cristiana que tiene una historia de participación en revolución y libertad que fue una tremenda iniciativa los poderes que le entregaron a la junta de vecinos una junta de vecinos pero me deja terminar el punto porque eso también es una mentira no la mentira no la elimina la gente elimina la junta de vecinos no la elimina si yo tengo cuatro juntas de vecinos en un territorio en la comuna autónoma yo tengo tres juntas de vecinos tengo que eliminar la unidad de vecinos tengo que eliminar dos para que quede una la ley de persuasión popular no es el espíritu el espíritu sí muchacho muchacho no César César tengo que repetir el juego acá Matías muy cortito yo me quedo con lo que dijo Carlos Ominami en este programa el día de ayer pero me dieron la palabra perdón en esta conversación es imposible es impresentable que se diga no pero es que estamos volviendo a los 50 años atrás mientras no haya justicia verdad reparación y garantías de no repetición claramente súper importante es sumamente importante tener esta conversación en materia de derechos humanos por sobre todo porque además están protegidos yo me quedo con lo que dijo Carlos Ominami en este programa el día de ayer Carlos Ominami dijo que los dos tercios de la convención no son lo mismo que los dos tercios de la sociedad chilena hoy día y por eso es que a la sociedad no le ha hecho sentido esta propuesta y eso se va a demostrar el 4 de septiembre y por eso desde la democracia cristiana vamos a seguir propiciando una constitución que une a Chile como fue la constitución española del año 78 que se aprobó por más del 80% y no la idea de constitución que tiene García Linera que fue el ideólogo de la constitución plurinacional de Bolivia que ha sostenido que ninguna constitución es de consenso nosotros por el contrario creemos que una constitución tiene que ser de consenso ¿Cuánto me queda Euge? 1.40 Joana 20 segundos 20 es paz bueno recordar que este plebiscito es obligatorio es una oportunidad que tenemos y lo más importante que tenemos que estar a la altura de lo que el 5 se requiera con mucha humildad pero por cierto pensando en el país bueno decirle a la gente que no se asuste porque hay mucha campaña del terror que la prueba lo que propone es trabajar basado en esta constitución que entrega derechos a la naturaleza derechos al medio ambiente derechos y muchos derechos que nosotros no tenemos con la constitución de los 80 y que el rechazo no la garantiza René cortito y al en parte mucha gente está indecisa que no sabe bien cómo interpretar lean el texto me lo han comentado en redes sociales y coméntenlo convérsenlo convérsenlo con la familia con el grupo de amigos intercambien puntos de vista a partir de lo que está escrito super simple cuando se habla del problema del texto yo hablo del problema de plurinacionalidad lo he venido repitiendo durante meses de meses de meses cuando yo me dicen porque tengo que creerle a la derecha porque tengo que creerle porque cuando leo al alcalde Jadwe que dice cuando yo entiendo lo que está diciendo doctor Yaitul lo entiendo como que a Chile le falta asumir que le robó la tierra al pueblo mapuche y a los pueblos originarios y que por eso ocupa el concepto de recuperación finalmente ellos están recuperando algo que les es propio que fue vendido de manera absolutamente ilegal con un marco jurídico que no reconoce a los pueblos originarios entonces cuando esto se convierte en que Yaitul compra fierros con esto yo no le creo al partido comunista que quiera cambiar los temas de plurinacionalidad chachos nos tenemos que ir les quiero dar las gracias Matías Marcelo Paz Johanna Magdalena René César Gabriel muchas gracias a todos ustedes ya saben si quieres auspiciar quieren que conozca tu marca quieres amplificar hola arroba sin filtro punto cl nos vemos el lunes pero mañana tenemos lo mejor de sin filtro así que que estén muy bien chao muchas gracias a todos PeopleWork la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital conoce más en peoplework.cl cambia tus billetes por dinero real invierte en compreoro.com real seguridad la real soluciona tus problemas marley coffee un café 100% orgánico conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl marley coffee un café para todos desde Temuco llegó a Santiago Tecnobox protegemos y personalizamos tu celular porque ser diferentes es la raja Tecnobox Tecnobox sucursales desde Viña a Puerto Montt 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región Soho desarrollando experiencias Publimetro el diario número uno de Chile en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro punto CL Vida Alcalin Agua Alcalina Premium PH 8.0 desde Limache para toda la región un lujo de agua 45 Bay Director atrévete y vide una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable Compra tu casa en Estados Unidos desde 25 mil dólares y obtén rentas desde 750 mil pesos mensuales con Inversión Global Entra a www.inversionglobal.cl Presentaron Sin Filtros www.inversionglobal.cl www.inversionglobal.cl